¡Ey! 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 Mi reciente, viejo ordenador, y recuerdo mi labor, sube vídeos a YouTube. Siento ganas de editar, esto no puede parar, sube vídeos a YouTube. Pasa un poquito el volumen. El pelo te llama, juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete ya. Yo voy a tener como cortito y ahorita ya como se termina la foto. Mira abajo. ¡Ey! 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 ¡Oh, no estoy deאumimiento! ¡A Pau! Espérate, todavía no. Esta fiesta terminó. İştea fel todas. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Matipas! ¡Cumpleaños a ti! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva el mes! ¡Que tenga fuerza para soplar! ¡Que sople! ¡Que sople! ¡Que muerda la torta! ¡Que muerda la torta! ¿Me pongo? No, pues muérdela tú, no te la vamos a empujar nosotros. Muérdela, no la lama. Ya ha bastado. Una vez nomás. Una vez, ¿no? ¡Basta! No, y ahorita la corto. Y ahorita la corto por allá. Aprende la lucha, niños.